El derecho a equivocarse, reconocer el fracaso como parte del proceso educativo. Fracaso en el sentido de que no puedes lograr las cosas a la primera. La educación es un proceso, es un proceso a lo largo de la vida. Negamos el derecho al fracaso, lo negamos desde la edad más temprana. Esto ya condiciona la falta de innovación y la falta de creatividad. Me tengo que conformar con el modelo que ya me imponen. Esto hoy llega a su fin, es que no podemos seguir así. Volver a empezar. ¿Qué pasa cuando te equivocas? Vuelves a empezar. ¿Vuelves a empezar qué significa? Significa que en este proceso no hay nunca una etapa 1, una etapa 2, una etapa 3. Hay una multitud de etapas, pero estas etapas puedes decidir tú del orden. De ahí también el reto y la oportunidad de la tecnología en el día de hoy. Que puedo adaptar mi aprendizaje a mis capacidades, a mis tiempos, a mis necesidades más profundas y avanzar. Bueno, la educación es un proceso de progreso, un proceso de conseguir metas. Y esto si no conseguimos transmitir e inspirar, a partir de ahí ya no hay educación. Y eso es lo que realmente pensamos que podemos hacer todos juntos.